El silencio de los inocentes Los dos papas Aunque resulta un tanto difícil La personalidad del actor británico no es nada parecida a la de esos y otros personajes que él ha interpretado Hawkins es en realidad un hombre de espíritu alegre al que también le encanta hacer reír a los demás Una enorme prueba de ello es su más reciente video publicado en su cuenta de TikTok Donde se le ve mover su cuerpo a ritmo de merengue En el audiovisual se ve al famoso actor bailando muy a su manera tu sonrisa Una de las canciones más exitosas del merenguero puertorriqueño Elvis Crespo Para la ocasión el intérprete británico lució un colorido atuendo conformado por una bermuda roja Y una camisa estampada al estilo floral Y esto complementó su look con unas gafas oscuras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube Es fácil y rápido Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país Realizamos un periodismo ético y creíble Que puedes compartir con tus amistades Suscríbete ahora y dale click a la campanita Síguenos para que no te cuenten Juntos somos más Cada sábado a las 7 de la noche TVNCTV Martillo y Clavo.com Presentan en vivo De frente a la opinión pública Un compendio informativo De los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo Son 60 minutos Con Bolívar Balcácer Pasando revista a la semana Y llevando a sus seguidores por el camino de la información Contrastada y documentada Para que no le cuenten Te esperamos cada sábado A las 7 de la noche hora de New York Comparte con tus amigos Síguenos y riega la voz Juntos somos más Periodismo para gente ocupada Como debe ser Mira Música Gracias por ver el video.